Año y medio, aproximadamente. Y ya está en proceso de publicación, así que lo que voy a mostrar es, bueno, un resumen bastante corto de lo que se ha hecho porque es un trabajo muy extenso. Se trata de una ecuación de evolución, que la estamos enumerando con 1, donde, bueno, u es una función incógnita que tenemos nosotros que ver si hay solución, qué características tiene, de las que vamos a ir hablando poco a poco. La condición inicial, u sub cero, que es lo típico en este tipo de ecuaciones de evolución, es una función que está en un cierto espacio de Lebesgue. Y tenemos unos parámetros como, por ejemplo, lambda, que en primera instancia es un número real, gamma, que es mayor que 1. Y tenemos el orden de la derivada de Riemann-Lubil, alfa, que va entre 0 y 1. Estamos trabajando específicamente con problemas subdifusivos, por eso es que alfa va de 0 a 1. El clásico es cuando alfa es 1, que es un problema difusivo, donde tenemos ahí derivada de primer orden, nada más, y hay super difusivos cuando alfa es mayor que 1. La derivada de Riemann-Lubil, pues se la define de la forma en que está en la página, en la parte inferior de la pantalla, es una derivada muy utilizada hoy en día, porque ayuda a modelar mejor los procesos debido a que utiliza información no solamente puntual, sino que utiliza información de toda la función en su dominio o en alguna vecindad que estemos interesados. El término de difusión que actúa sobre la variable espacial, en nuestro caso, en lugar de ser el clásico laplasiano, es un operador integral singular que tiene un orden constante beta. Ese orden constante es porque el proceso que estamos nosotros estudiando es estable. Cuando los procesos son estables, el orden beta es constante y toma algún valor entre 0 y 2. De ahí el nombre de la charla que estaba anunciado que dice proceso no gaussiano estable. Es porque como el proceso estocástico que gobierna la parte difusiva es estable, entonces eso nos da este orden beta que es constante. Como es un operador pseudo diferencial, tiene un símbolo asociado que es el que ustedes ven ahí como phi sub beta. Cuando trabajamos con el aplasiano fraccionario, la W sub mu es 1, pero en nuestro caso W sub mu no necesariamente es 1, sino que va a depender de esta integral sobre la esfera unitaria. Y depende también de una medida que es de Borel, finita, simétricamente, está centrada. Y eso nos va a dar que la W mu es una función continua sobre la esfera unitaria en RD. Y como es usual, el espacio C sub 0 infinito es el de las funciones test en RD, que más adelante para un cierto resultado lo vamos a extender al operador a un dominio adecuado. Pero por el momento lo estamos definiendo sobre las funciones test. Y la hipótesis básica a lo largo de toda la charla y todo el trabajo que resolvimos es la hipótesis H1, de que esa medida espectral mu, que permite definir el símbolo, tiene una densidad estrictamente positiva, cumple con esa condición de ser diferenciable de más 1, más entero mayor de beta, veces, sobre la esfera unitaria. Y cuando le pedimos que sea una unidad más diferenciable, lo vamos a denotar como H2. O sea, H2 es H1, pero con un orden de derivación de más 2, asimismo, más entero mayor de beta. Esa va a ser la hipótesis que ustedes van a ver en el H1, la van a ver en casi todos los teoremas, y para un teorema en particular vamos a usar H2. Entonces, bajo las condiciones que acabo de mencionar, el problema 1 ya, digamos que se conoce, que admite un par de soluciones fundamentales. Son dos kernels, a diferencia del caso clásico, que solamente hay una solución fundamental. Es decir, Z es igual a Y. En nuestro caso tenemos dos soluciones fundamentales, y las cotas de estas soluciones fundamentales son muy importantes para nuestro trabajo. Ellas fueron estudiadas aquí en la referencia 11. Es un trabajo reciente del año 2019 de Coloculsof y Johnstone. Para nosotros es muy importante estas cotas, porque van a ver más adelante que con ellas podemos hacer algunas estimaciones para nuestra solución. Entonces, con esas cotas nosotros hemos obtenido la LP integrabilidad de ZY, es decir, hemos obtenido básicamente el resultado 2 que ustedes ven en pantalla, que nos dice bajo qué condiciones la solución fundamental Z pertenece al espacio LP, es decir, tiene norma P. Y lo interesante de esto es que por el trabajo que hizo Coloculsof y Johnson tenemos doble cota, ese es el símbolo que ustedes ven aquí de los dos arcos. O sea, nos está diciendo que la norma de Z para un T fijo mayor que cero es menor o igual que una constante por T elevado a la menos alfa de sobre beta por uno menos P, pero asimismo es mayor o igual que una constante por ese factor del tiempo. Y eso también es muy importante para nosotros. Y en el caso particular, por ejemplo, de que la dimensión del espacio sea estrictamente menor que el orden beta, resulta que también tenemos norma infinito. Para la segunda solución fundamental, es decir, para Y o Y, tenemos algo parecido, pero aquí pues en la expresión 3 las cotas están dadas en función del tiempo, pero se le aumenta un poquito más de singularidad, por decirlo de alguna manera, más alfa menos 1, a diferencia de la solución fundamental Z. Pero ahí ustedes pueden ver que cuando alfa es 1, ese término se cancela, entonces, porque estaríamos hablando del mismo kernel. Ahora, aquí hay una observación importante, es que capa 1 es menor o igual que capa 2, ya, donde capa 1, pues es el techo, el tope para la norma P de la solución fundamental Z, y capa 2 es el tope o hasta lo que acota por arriba a la norma P del kernel o la solución fundamental Y. Entonces, esta observación es importante porque esto lo que nos dice es que, perdón, lo que nos dice es que capa 1 es como que domina la situación. Entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, encontrar algún parámetro P que sea menor que capa 1, pues entonces ya tenemos automáticamente también la norma P para el kernel Y. Otro resultado importante que vale la pena mencionarlo aquí en la charla es la relación que existe entre estos dos kernels o estas dos soluciones fundamentales que están aquí en el lema 3, que nos dice, pues allí, que la solución fundamental Y para un X fijo distinto de cero, ¿verdad?, es la derivada de la convulsión en el tiempo, este símbolo asterisco, y la convulsión en el tiempo de G sub alfa, que la definimos al inicio, con la solución fundamental Z. Y esto lo logramos nosotros demostrar gracias a estas dos expresiones de la transformada de Fourier para las soluciones fundamentales Z, que también son resultados que ya se habían investigado anteriormente. Entonces, gracias a eso logramos demostrar que estos kernels se comportan casi similar que cuando se trabaja con el aplasiano fraccionario. Bien, entonces, la primera parte, digamos, de nuestro trabajo consistió en determinar condiciones para que el problema esté bien planteado localmente y podamos tener una solución local MIL. Entonces, aquí he puesto como una definición de lo que nosotros estamos considerando en el trabajo solución MIL local. Entonces, para un P que va a ser estrictamente mayor que 1, nosotros decimos que una función U es una solución local MIL del problema de Cochí 1. Si existe un T estrictamente mayor que 0, tal que la solución pertenece a este espacio de VANA, que lo estamos anotando como E sub T, que es de las funciones continuas en el intervalo cerrado de 0 a T que van a LP intersección L1. Y también tiene que estar en el espacio de las funciones continuas que van de 0 a T abierto en 0, que llegan a las funciones que son acotadas en RD. Este espacio nosotros lo hemos dotado de una norma. La norma de V en este espacio de sub T es la expresión que ustedes ven ahí, es el supremo de T entre 0 y T con la norma de la 1 más la norma P más el supremo con T que va de 0 a T con este factor T a la alfa D sobre beta por la norma de V evaluada en T en infinito. Este factor T al alfa D sobre beta vamos a ver que, bueno, aparte de que nos permite, digamos, hacer algunas estimaciones, también más adelante es importante tenerlo en cuenta porque vamos a introducir después un parámetro nuevo, aparte de P, que nos va a ayudar a contener la solución en el infinito. Pero por el momento, como es local, va a ser suficiente con este peso T al alfa D sobre beta P. Bueno, y como es usual, en este caso la intersección de los dos espacios L1 y Lp está equipado con la norma, que es la suma de las normas. Bien, adicionalmente, la función U, para que sea una solución 1000, debe satisfacer la condición 2I, que significa ser un punto fijo de este operador que estamos dándolo de esta manera, con los dos kernels, esta es la convolución de Z con un sub cero, más un término no lineal, que es lambda con la integral de 0 a T, de la convolución del kernel Y con la función B, en valor absoluto, la gama menos 1 por B, con respecto a S, y estas funciones B, pues se las toma sobre este espacio de sub T. Y un sub cero es, en este caso, un elemento de la intersección L1 con Lp. Entonces, punto fijo significa, como ya sabemos, pues que el operador M evaluado en B sea igual a B. Ya, entonces cuando ya digamos que U es punto fijo, pues estaríamos diciendo entonces que toda esta expresión de aquí, dada por la integral de Z con un sub cero, más la parte no lineal, eso va a ser igual a la misma función B. Entonces, el resultado principal que nosotros obtuvimos, relacionado con esta definición, es que definiendo este número, kappa, como D sobre beta, si D es mayor que beta, 1, en otro caso, nosotros obtenemos que si alfa está entre 0 y 1, beta está entre 0 y 2, tenemos la hipótesis H1, lo que habíamos dicho al inicio, que es la hipótesis básica de este trabajo, lambda es un número real, gama es mayor que 1, suponemos que P es estrictamente mayor que el máximo de 1, el número kappa, D por gama menos 1 sobre beta, y es finito, la condición inicial U sub cero está en LP intersección L1, entonces vamos a tener una solución local MIP, porque vamos a tener punto fijo para el operador. Entonces existe un T mayor que 0, tal que el operador M definido anteriormente tiene un punto fijo en el espacio de sub T, y de hecho, bueno, como parte de la demostración, se llega a la conclusión de que este punto fijo vive en una bola cerrada de radio dos veces una constante por la norma de la condición inicial, con alguna constante sea mayor que 0. Aquí, no estoy colocando la prueba para que no se haga muy extensa la charla, pero más adelante ya ustedes en uno de los teoremas van a ver por qué son importantes todos estos parámetros. Bueno, básicamente, esta condición para P hace que el operador M esté bien definido y también sea una contracción. Entonces, por eso es que con el T suficientemente pequeño y estos parámetros tenemos que el operador es bien definido y es una contracción, por eso es que existe el punto fijo. Eso es como para dar una idea de por qué es un punto fijo muy importante esos parámetros y por qué va a existir el T, aunque sea pequeño, pero va a existir un T mayor que 0. Bien, luego, otro resultado que obtuvimos posteriormente fue el de la solución global. Si ustedes observan la definición que está aquí, es muy parecida a la anterior, excepto que aquí ya no estamos hablando de que T es un número mayor que 0, es decir, ya no estamos hablando de un tiempo finito, sino que estamos hablando de que el espacio de Vanak E ahora va de las continuas de 0 a infinito hasta LP intersección L1, intersección continua de 0 a infinito, abierto en 0 y que nos devuelve funciones acotadas. Y la norma sí tiene algo de diferente con respecto a la anterior, porque aquí hemos tenido que añadir otros factores con respecto al tiempo, donde aparece un nuevo parámetro que ya lo había mencionado anteriormente, P' que decíamos que estos factores ya cuando estamos hablando de solución global, son los que nos ayudan a contener la solución para que en el infinito vaya pues amortiguándose. Son como unos contrapesos que tenemos. Y este P' es como está en la parte de arriba, es estrictamente menor que P, pero sí puede llegar a ser 1, como ya vamos a ver en el teorema. Entonces, esta primera condición tiene unas ligeras modificaciones para el caso de la global y de ahí la segunda condición, la solución se dice global si es punto fijo del operador es exactamente lo mismo que ya explicamos para la parte local. Entonces, el principal resultado relacionado con la solución global para condición inicial pequeña es justamente este de aquí donde asimismo tenemos que alfa va de 0 a 1, beta va de 0 a 2, tenemos la la hipótesis básica H1, lambda elemento de los reales, gamma mayor que 1 y aquí aparece el nuevo parámetro que tuvimos que introducir para contener la solución en el infinito, P' es igual a 1 y menor que D sobre beta por gamma menos 1 siempre que D sea menor que beta o podemos escoger P' estrictamente mayor que D sobre beta y estrictamente menor que D sobre beta por gamma menos 1 siempre que D sea mayor o igual que beta suponemos que P cumple la misma condición que ya se dijo para la solución 1000 local es decir P tiene que ser mayor que el máximo de esos tres números tiene que ser finito y aquí lo que pedimos es que la condición inicial sea suficientemente pequeña entonces con una condición inicial suficientemente pequeña el operador M tiene un único punto fijo U es decir va a haber solución 1000 global y se verifica este decaimiento que aquí es donde ya aparece la importancia aquí se puede ver la importancia del parámetro P' y obviamente también de P para que ustedes puedan observar que para T mayores iguales que 1 como el miembro izquierdo siempre va a estar acotado por la norma de U sub 0 aquí lo que lo que hemos hecho es que en lugar de restringir el tiempo hemos restringido la condición inicial pedimos que la norma sea suficientemente pequeña pero también introduciendo estos factores del tiempo con los parámetros ya mencionados y el P' adicional aquí la parte digamos que resultó un poco complicada era justamente intuir que hacía falta otro parámetro P' y ver dónde colocarlo y también ver qué relación debía cumplir aquí solamente para dar una idea de la demostración el P' nos ayuda a usar un resultado de interpolación en los espacios LP pero más adelante yo voy a hacer una explicación en el teorema que es el más complicado de todos y ahí ustedes van a ver efectivamente cómo ayuda P' a usar interpolación y ayuda a contener la solución este es el otro resultado que obtuvimos global no negative solution es decir es una solución no negativa global que es el resultado que nos tomó más tiempo y aquí en esta parte nosotros vamos a considerar el operador que originalmente estaba definido sobre las funciones test lo vamos a considerar como un operador sobre el espacio de Hilbert L2 con su norma usual y lo vamos a extender que era algo que ya había mencionado al inicio entonces aquí lo extendemos al dominio H2 beta que está definido como la clausura de las funciones test con respecto a la norma del grafo ¿por qué fue necesario hacer esto? porque necesitábamos trabajar con el operador cerrado necesitamos que el operador sea cerrado aquí el operador negativo de de SAI beta con el dominio nuevo con el dominio extendido lo llamamos A entonces este operador junto con G sub alfa satisfacen unas hipótesis de regularidad maximal que que son utilizadas para determinar soluciones de la ecuación de ecuaciones de Volterra ya entonces por eso necesitamos extender el operador a este dominio hacerlo cerrado y algunas características importantes de este operador entre otras solamente menciono algunas es que como ya lo dije es cerrado es autoadjunto genera un semigrupo sub Markovian simétrico en L2 y el espectro del negativo de A está contenido de cero infinito aquí bueno hubo que revisar minuciosamente la literatura porque había unas cosas que se cumplían para el operador A otras cosas para el negativo de A y lo que nosotros ya encontramos pues usando teoría de análisis espectral fue pues que en este caso el espectro del negativo de A está contenido en los números reales positivos incluido el cero entonces esas son algunas características por mencionarlas aquí que son importantes y con con ese contexto es decir ya teniendo este operador extendido logramos demostrar este teorema que asimismo pide pues lo básico que ustedes van viendo que se repite alfa está entre cero y uno beta está entre cero y dos tenemos nuestra hipótesis h sub uno aquí pedimos que el anda sea negativo para poder tener una solución global positiva la pizarra no está compartida no yo yo tengo la pizarra en 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 one note y si alguien tiene preguntas yo voy a la pizarra de one note que la tengo lista y ahí podemos hacer anotaciones no 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 es visible la pizarra no aquí no es visible o sea tendría que tendría que venderme para acá y ustedes me dicen no sé si lo ven ahora estoy en one note y me dicen qué pregunta tienen y ahí lo vemos ahorita por ejemplo ahorita estábamos aquí en esta sección entonces es para mí es visible para otros no para mí yo veo la charla el powerpoint lo veo claro o sea el pd el pd el powerpoint sí pues eso lo están viendo todos y ahorita yo me cambié a one note también ven eso no eso yo no la veo el one note no lo vemos bueno ahí tendría entonces ya después que de pronto dejar de compartir y volver a compartir porque yo lo que tengo preparado aquí es este o sea la charla que estaba este dando ¿verdad? y después si alguien tiene preguntas yo tengo la pizarra en otro lado porque aquí no la tengo aquí solamente están las diapositivas ahora en este momento usted profesor Raví ve la charla ve el yo solo veo su foto nomás ah qué raro y los demás participantes yo veo la presentación yo también sí solo se ve la presentación veo la presentación también yo también ¿y por qué yo soy único? usted solamente ve mi foto sí y fija la foto fija no si yo estoy entonces problema de mi internet o algo ya ¿y por qué no hacemos una cosa este se vuelve a conectar o no? aunque Raví tiene que desconectarse y reconectarse yo creo que nadie más tiene problema no sino que el profesor Raví es el organizador bueno sí si yo voy a salir va a parar todo sí lo que puedo hacer ya mira lo que voy a hacer es que le voy a enviar a su correo la presentación perfecto ya sería ya 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 entonces esperemos ratito o si no de repente Soraya lo que funciona es que usted deja de compartir y vuelve a compartir quizás le va a dar un golpecito al compu de Raví ya a ver entonces vamos a hacer eso no estoy a ver aquí ahora su su a ver dejar de compartir ya ahorita dejé de compartir ya ya nadie ve la charla ¿verdad? ya no ya ahora voy a compartir de nuevo la franco quiere decir algo parece ya aquí ahora sí ya y ah y usted no estaba viendo la charla entonces profesor últimos un último un minuto no bueno usted usted vio hasta lo que es lo que llamamos solución mil sí 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 después global que dijimos eso también eso también sí ya y después acá cuando empecé a hablar de que hay que vender el operador esta parte ya ok entonces lo que decíamos es que para encontrar disculpa Soraya Franco quiere decir algo ah ya ya Franco el micrófono Franco fue un error profesor disculpen es un error disculpa Soraya vamos vamos tranquilo ya lo que decía es que la solución global para que sea no negativa nosotros necesitábamos extender el operador pasarlo a un dominio que sea denso bueno en este caso es lo que se explica en esta diapositiva y algunas características que tenía bueno ya ahora que tiene este operador A definido como el negativo del operador original extendido al espacio H2 beta es que cumple con ciertos principios de regularidad maximal que se requieren para las ecuaciones de Volterra y algunas características importantes que mencionaba era pues que cerrado todo junto genera un semigrupo de Submarcovian sobre L2 y el espectro está contenido en los números reales positivos incluido el cero entonces con con ese contexto nosotros logramos mostrar este teorema el número 6 donde decíamos que tenemos las hipótesis que ustedes ya han visto en repetidas ocasiones alfa está entre 0 y 1 beta entre 0 y 2 la hipótesis H1 que es la hipótesis básica que dijimos que teníamos en este trabajo pero aquí vamos a pedir que el anda sea negativo porque eso necesitamos para que la solución global sea no negativa gamma es mayor que 1 y aquí suponemos que P es mayor que el máximo de estos números aquí la única diferencia con respecto a los resultados anteriores es que en vez de de gamma menos 1 sobre beta ahora tenemos de gamma o sea aquí vamos a pedir un poquito vamos a pedir un poquito más para el P y también el alfa ahora ya también tenemos que imponerle esta condición que alfa más 2 alfa de gamma sobre beta P sea estrictamente menor que 1 tenemos que pedir que la condición inicial esté en el espacio LP intercesión L1 y además tiene que estar en el dominio del operador por eso ahora aparece intercesión H2 beta tiene que ser no negativa entonces con esas condiciones existe una única solución global no negativa bueno que también va a ser casi en todas partes porque eso ya es algo que se deduce de las ecuaciones de Volterra es una solución global y tiene esta estimación es decir también se la logra contener para T mayores iguales que 1 así mismo utilizando el parámetro P' este P' es como un como un auxiliar para nosotros nos ayuda a contener la solución usando interpolación como este teorema es bien importante y básicamente reúne algunas cosas de las que ya se usaron anteriormente aquí sí he preparado como una idea para la demostración la demostración es muy extensa así que solamente estoy dando aquí algunas ideas o sea lo primero que tenemos es que bajo las hipótesis del teorema podemos usar el teorema 4 que es la solución local 1000 y encontramos que existe una una solución local 1000 u pestaña para algún tema mayor que 0 le estoy poniendo provisionalmente este este denotación u pestaña pero después gracias a las ecuaciones de Volterra vamos a demostrar que resulta ser también una una solución que satisface va a ser la ecuación del problema de Cochi 1 con ese con ese punto fijo u pestaña definimos una función g de la siguiente manera como se indica ahí g de t evaluada en x que va a ser g de t de x está por lambda por u pestaña en tx a la gama menos 1 por u pestaña en tx eso va a ser válido para t entre 0 y t porque recordemos que solamente esto es válido en en tiempo local 0 a t x elemento rd posteriormente probamos que esta función g satisface que g de alfa convolución con g en cada t pertenece a l2 en 0 vale 0 luego probamos que la g alfa convolución g está en l2 pero con respecto al tiempo y que g está en l2 también con respecto al tiempo ya entonces ahora con esa función g construimos una ecuación de volterra la número 4 esta ecuación de volterra es de la forma bueno como se las conoce u de t es igual a una función que en este caso es u sub 0 más g alfa convolución g más este término integral que básicamente es la convolución de g alfa con con a de u y resulta que con todas las características que anteriormente mencionamos para el operador y también para g alfa esta ecuación de volterra tiene una única solución fuerte casi en todas partes esta solución fuerte pertenece a l2 con respecto al tiempo y devuelve valores en x sub a que es el dominio del operador con la norma del grafo el cual resulta ser un espacio de vana porque a es cerrado entonces ahí ya aparece por ejemplo una consecuencia de que sea cerrado es que este x sub a que es el conjunto de llegada para la función u cada vez que se toma un t me devuelve una función que está aquí en este espacio de vana entonces ya sabemos que esta ecuación de volterra tiene una única solución fuerte luego definimos una familia de operadores que también parte del trabajo es mostrar que esta familia de operadores es una resolvente para la ecuación de volterra esta familia de operadores está definida justamente con la solución fundamental z sobre el e2 y luego logramos mostrar que el punto fijo es igual a la solución fuerte que nos dio la ecuación de volterra aquí es importante señalar que para llegar a la conclusión de que la solución fuerte de volterra coincide con el punto fijo u pestaña tuvimos que usar el lema 3 el que decía cuál es la relación entre las soluciones fundamentales bueno y también tuvimos que usar que más usamos aquí que algo más iba a decir bueno después me acuerdo luego mostramos que la ecuación de volterra es equivalente al a la ecuación que aparece en el problema de cauchy pero localmente entonces ya de aquí en adelante esta u y esta u pestaña pues son son las mismas porque es importante esta parte de aquí porque porque esto de aquí nos va a ayudar a nosotros demostrar por contradicción que la solución global bueno primero mostramos que la solución local es no negativa tomando en cuenta que el lambda es menor que cero y que un sub cero es mayor o igual que cero eso es una era una de las hipótesis del teorema lambda tiene que ser negativo o sub cero positivo entonces para nosotros era muy importante demostrar que la que el punto fijo satisface esta ecuación en el tiempo local para eso usamos aproximación yosida de de este operador que se lo considera pues un operador de derivada fraccional y también usamos la representación integral que es debido a Currie Currie también fue algo muy importante en este trabajo porque nos permitió representar de manera integral el producto interno del operador aplicado una función bar 1 y bar 2 entonces con esto de aquí nosotros probamos que la solución global es mayor o igual que cero y por el hecho de que la solución global local perdón local es mayor o igual que cero eso nos permite a nosotros ahora decir bueno entonces la solución es menor o igual que el primer término que aparece en la representación integral que habíamos visto entonces estas cotas que aparecen aquí se las puede obtener justamente con la desigualdad de Yang y gracias a los rangos o los valores que pedimos para el parámetro P recuerden que todavía estamos en la parte local entonces aquí obtenemos ya que la solución local está cotada por una constante C por la norma de la por la norma de la condición inicial en L1 intercesión LP ahora aquí es muy importante tomar en cuenta que la constante C es independiente del tiempo porque justamente eso es lo que nos va a poder permitir extender la solución local entonces lo que nosotros hacemos ahora es aplicar el mismo teorema de solución local pero ahora lo hacemos en el intervalo de T a T sub 1 donde T sub 1 es directamente mayor que T ya entonces ahora U evaluada en T se convierte en la nueva condición inicial y es no negativa y nuevamente por este teorema de solución local y por el trabajo que ya se hizo con las ecuaciones de Volterra concluimos que la nueva solución local que se obtiene de T T sub 1 también es no negativa y con la estimación que ya dije hace un momento que la constante C es independiente del tiempo y todo lo que se puede hacer con el teorema de solución local podemos extendernos y llegamos a la conclusión que la solución global es no negativa aquí para dar una idea por qué es importante esto de que la constante independiente del tiempo es porque nosotros lo hacemos por contradicción suponemos que hay un T maximal que no nos permite ya extender la solución pero ventajosamente como esta constante que va a aparecer en parte de la demostración no depende del tiempo nos da la opción de que nosotros nos podamos acercar lo suficiente a ese T maximal hasta que llega un momento en que nosotros nos pasamos del T maximal entonces ahí viene la contradicción porque ya no sería maximal entonces esa es la idea de la demostración suponer que hay un T maximal pero gracias a que esta constante no depende del tiempo si nos podemos exceder del T maximal y ya para la parte de las estimaciones como ya había mencionado bueno este parámetro P' junto con las otras condiciones para P nos garantizan que existe un Q que es menor que K1 recordemos que K1 era como el tope de la norma a la que podíamos llegar con el kernel Y de tal forma que se cumplan se cumpla esta relación que está a su vez relacionada con esta desigualdad de Jan queremos estimar esto queremos estimar justamente el primer término y si tomamos por ejemplo R1 Q1 L1 tenemos esa estimación y si ahora R es igual a P entonces ahí aparece el P' entonces resulta que la norma de la convolución la norma P de la convolución es menor o igual que la norma Q de la solución fundamental Z por la norma U0 P' y por eso es importante que P' esté entre 1 y P para poder usar este resultado de interpolación y este máximo es menor igual que la suma de la norma de U0 con norma de la norma de U0 en 1 norma de U0 P y la última estimación que necesitamos por la definición de la norma es que la norma infinito de la convolución es menor o igual que la norma Q de la solución fundamental Z por la norma P' de U0 y ese mismo tenemos entonces con eso llegamos ya a las estimaciones que estaban aquí en el teorema 6 esto que son las mismas estimaciones que se obtuvieron por el teorema 5 bueno esa ahí es la última parte de la prueba de este teorema que como dije pues es la más extensa ya y lo último que se había colocado en el abstract era que nosotros dábamos un comportamiento asintótico de la solución global entonces recordemos que hay dos casos en donde tenemos solución global cuando la condición inicial es pequeña y lo que acabamos de ver cuando landa es negativo y cuando la condición inicial es no negativa este teorema de perfil asintótico ya utiliza la hipótesis H2 porque aquí es necesario hacer unas estimaciones también del gradiente Z entonces aquí pedimos ahora que alfa esté entre 0 y 1 beta esté entre 1 y 2 porque eso es un requerimiento para poder aplicar la estimación del gradiente tenemos la hipótesis H2 tenemos que landa está en los reales y gamma mayor que 1 suponemos que el dato inicial también está en L1 P y P prima satisfacen las condiciones como se mostraron en el teorema 5 P tiene que ser menor que K1 como en el teorema 1 es decir K1 era el tope para la norma P de la solución fundamental Z y tenemos adicionalmente esta condición que la necesitamos para que una de las constantes en este caso la B exista esté bien definida es necesario que alfa D sobre beta P por gamma menos 1 sea estrictamente mayor que 1 adicionalmente necesitamos que la que la norma en R de U sub cero multiplicado por la norma de la variable del dominio sea finita con algún R y algún Q que cumplan con esta relación entonces dice que si U es una solución global al problema de Cochis vamos a tener que se comporta casi como una combinación lineal de las soluciones fundamentales Z y en el sentido de la norma P es decir con respecto al decaimiento en P se comporta casi como como esta función AZ más BY donde A y B son estas constantes de aquí que se calculan justamente con la condición inicial y con la solución que según el teorema existe aquí también solamente como para dar una idea de la prueba la prueba se basa en estos lemas un lema que también demostramos nosotros en el trabajo que hicimos de cómo hacer la estimación de la diferencia del Z evaluado en un punto en el espacio menos el Z evaluado en otro punto ahí usamos justamente una estimación para el gradiente y por eso es que es necesario que en este caso beta esté entre 1 y 2 para que esté bien definido este Q va desde 1 que está incluido hasta D sobre D más 1 menos beta entonces beta tiene que estar entre 1 y 2 para que esto tenga sentido usamos otro lema que es un lema también muy utilizado a veces para hacer este tipo de estimaciones bueno hay este lema tiene dentro una referencia porque obviamente no es demostrado por nosotros es un lema ya conocido y que se lo utiliza justamente en estas situaciones y eso sería un resumen de todo el trabajo realizado ya el resto son las referencias bibliográficas que en total fueron 26 las que usamos en el trabajo si hay preguntas gracias gracias ahora ya era interesante alguien tiene preguntas dudas comentario yo tengo un comentario pregunta pero me gustaría dejarlo para el primero yo quiero hacer una pregunta bueno no entendí mucho como pensaba pero me llama la atención esta elección de los pesos en la definición de las normas ET y todo eso eso como dos preguntas primero es muy rigido eso está el equilón de los pesos y segundo o sea en el sentido que uno podría jugar un poco con estos pesos segundo como los adivina está haciendo todos los cálculos y mirando para atrás al final adivinan cuáles pesos hay que poner claro o sea la solución la solución local tenemos normas cuando definir las normas el inicio en los espacios como se nos ocurre eso siempre me llama la atención eso en ese tipo de chavos porque hay que poner pesos y hay que alimentar estos pesos y como los adivinan bueno para ser honesta en este de aquí de la solución mil realmente yo no los adiviné o sea lo que hice fue adaptarlos de de un problema que es parecido pero no obviamente no es lo mismo porque mi problema es no lineal con derivada fraccional pero uno como que se da ideas de problemas parecidos cuando como yo dije al inicio esta derivada es la de orden uno la clásica este operador es el aplasiano y aquí en el miembro derecho si podemos tener algo que sea lineal o no lineal ya entonces honestamente en esta parte yo lo que hice fue adaptarlo de un problema parecido donde alfa es uno entonces cuando yo comencé a hacer los cálculos me di cuenta que 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 con alfa uno no me iba a funcionar porque mi problema aparecía un alfa entonces yo lo que hice fue probar ahí fue ensayo de error y dije bueno qué tal si ponemos aquí el alfa claro ahí también a veces como que es un poco de intuición porque uno dice bueno pero el alfa lo puedes poner arriba lo puedes poner abajo ya entonces ahí yo lo lancé y lo puse arriba me funcionó en cambio en el global ahí si debo ser este bueno dejar de ser un poco modesta y ahí si debo reconocer que me pasé muchas semanas ensayando donde primero el P prima es como quien dice es un personaje nuevo porque ese no está en ninguno de los trabajos anteriores este P prima se necesita aquí en este tipo de trabajos pero el profesor Vicente me había dado una pista me había dicho mira si puedes usar interpolación me dijo esa pista me dio yo dije interpolación interpolación entonces para usar interpolación necesito algo que esté entre entre dos cosas y bueno ya hay usar el resultado que conocemos en LP entonces ahí me puse yo a probar qué parámetro podía servirme y dónde ponerlo y ahí sí que le debo decir que fue eso ensayo y error más o menos en esta parte sí me demoré como un mes hasta lograr colocar el P prima en el lugar adecuado y buscar cuál es el rango adecuado también porque ojo que el P prima tiene que cumplir esto y eso no es tan trivial encontrarlo ni tampoco es trivial saber dónde colocarlo o sea el P prima es como un tornillo cuando uno dice el tornillo vale 25 centavos pero saber dónde va el tornillo pero al final entonces ok ya o sea que es ensayo de error y hacer que pero al final es es muy rigido eso una vez que uno encontró uno se puede se puede agregarle un parámetro que se yo para que sea o sea al final es súper importante que sea eso el peso o uno podría una vez que uno encontró uno podría hacer todo funcionar digamos con una familia de pesos no tiene que ser así tiene que ser ese que encontró sí tiene que ser así P prima tiene que ser uno si estoy en este caso o sea así P prima uno y menor que esto si estoy en este caso tiene que ser P prima estrictamente mayor que D sobre beta estrictamente mayor que si estoy en este caso tiene que ser así si no no va a funcionar para este problema es así o sea este este P prima es para este problema en particular sí es un comentario y eso es porque básicamente los núcleos los Z están caracterizados a su integración o sea hay un rango de integración de los núcleos que tenemos que respetar y por lo tanto se restringe de alguna forma la elección de parámetros sí este problema es bien restrictivo muchas gracias ya también gracias a usted por la pregunta gracias por la presentación porque igual pude entender un poquito gracias es que la traté de ser lo más didáctica posible para que todos la entiendan sí ¿alguien más tiene duda pregunta? yo tengo algunas preguntas ya gracias sí no que me interesó mucho el tema y son preguntas un poco genéricas y si Soraya no ha pensado quizás también Vicente me puede quizás dar algunas ideas del estado de cosas primero que no me fijen muy bien ¿cuáles son las hipótesis que hay sobre el operador pseudo diferencial y eso incluye qué clase de como por ejemplo también incluye la plasiano la plasiano fraccionario o algo así o no no o sea este de aquí es más general que la plasiano fraccionario porque cuando nosotros tenemos que que la la elecciones sí la W es 1 y ahí ya tenemos la plasiano fraccionario ok y la pregunta después quería como yo creo que en ecuaciones de calor clásico algunas cosas así como hay como se estudia algunas cosas como si hay soluciones autosimilares y no sé si ese tipo de preguntas tiene sentido y otro es también del aquí yo creo que si entiendo bien que mostró existencia de soluciones local global quizás con cierta regularidad ¿no? pero también creo que cuando hay un problema así de evolución y hay solución global como naturalmente uno se interesa también en el decaimiento de la solución la tasa de decaimiento y si lo han estudiado como o sea lo que estudiamos con respecto al decaimiento fue lo que mostramos aquí ¿no? hay un decaimiento en el EP ajá porque aquí lo que estamos diciendo es que bueno en el EP se está comportando casi como una combinación lineal de los kernels cuando T es sumamente grande y si uno va a las a las cotas de los kernels que Johnson y Colocoso obtuvieron se da cuenta que efectivamente cuando T es sumamente grande estos kernels decaen sí entonces si hay como algo de decaimiento aquí pues aquí justamente en la norma P con respecto en el sentido de la norma P con respecto tal vez decaimiento no sé pues con respecto al supremo eso no no hemos estudiado lo que obtuvimos fue en el en el sentido del EP me gustaría complementar eso mira muestra por favor la solución la norma de la solución global la que es no negativa o bueno también puede ser esta cualquiera de las dos sí esa entonces fíjate los exponentes que acompañan al T son todos positivos de acuerdo entonces cuando lo pasas al otro lado ahí ya tiene un decaimiento de la solución en la norma P o en la norma infinito lo que no conseguimos decaimiento fue en la norma uno solo estamos diciendo que la norma en el de uno es acotada no podemos afirmar nada más en cambio este tipo de estimación en la literatura se dice que es como óptima porque no solo permite acotamiento de la solución sino también su decaimiento en digamos en el espacio de fase donde está viviendo la solución decae en el tiempo con esos exponentes negativos ¿se fijan? sí eso hay otro tipo de de estados como se llama de equilibrio que no son el nulo surge sí esa es una súper pregunta súper difícil de responder porque realmente no hay nada o hay muy poca literatura porque es muy difícil el problema de encontrar equilibrios y normalmente de hecho hasta en ecuaciones diferenciales ordinarias encontrar equilibrio no es un trabajo simple entonces en este tipo de trabajo sí eso es realmente es como una de las piedras filosofales de la de la teoría de evolución ok muchas gracias yo quería hacer un comentario que también me sumo a las palabras de de Xavier que fue una buena presentación una bien didáctica bien ilustrativa entonces mi comentario bueno ese es mi comentario y felicitarte Soraya por el trabajo está muy bien hecho y quería hacer una digamos una especie de reflexión tal vez no necesariamente que sea una respuesta conocida o no conocida sino más bien una una conversación una discusión al respecto y es en tu en el problema digamos en la ecuación hay tres parámetros fundamentales que es alfa beta y gamma correcto sí alfa mide la derivada en el tiempo el beta lo que estoy haciéndole al espacio a la solución y el gamma es la no linealidad claro es como que la fuente de calor que tiene esta forma podremos si queremos dar una interpretación exacto entonces cuando el resultado final del comportamiento asintótico o sea el perfil asintótico se comporta básicamente como lo que tiene z su su decaimiento o su comportamiento y como se comporta y también en su decaimiento y esas dos dependen solo de alfa y beta entonces ¿dónde está el gamma? ¿cómo se desaparece el gamma? ¿cómo dónde queda? es como que es como que la parte lineal por decirlo de alguna forma es tan fuerte que destruye esa no linealidad o qué o cómo no podríamos interpretar en tu opinión lo que pasa es que indirectamente el gamma sí está presente en el p en el valor de p sí no yo estoy viendo aquí por ejemplo en la relación que está en la norma u menos menos ac por by correcto sí entonces sí está en la hipótesis está el gamma pero en la estimación final el gamma ¿dónde está? es que lo que pasa es que el p y el p prima si uno va aquí donde dice teorema 5 el p no no es tan arbitrario porque el p tiene que cumplir ¿dónde está? con esto que tiene que ser máxima tiene que ser mayor que d por gamma menos 1 sobre beta sí 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 estoy de acuerdo en eso yo lo que me refiero es que la solución de alguna forma se está comportando como una combinación lineal de z y ¿cierto? por lo tanto z ni y tienen gamma no tienen gamma sí ya entendí la pregunta tienen solo alfa y beta y sus estimaciones entonces de alguna forma como que la solución en algún momento deja por eso estoy diciendo que es como filosofar como que se independiza de gamma exactamente eso es como en la norma P como que el gamma se invisibiliza como que no está exactamente pero sí bueno la verdad que la verdad que el gamma estaría presente en la constante B sí también correcto sí entonces la pregunta iba por ahí o complementar el comentario es estimaciones sobre esas constantes porque la constante A es fácil porque es básicamente la integral de la condición inicial pero B ¿cómo cómo se podría hacer eso? estimar B ¿cómo estimamos B? ah este o sea como yo dije para que para que B exista necesitamos esta condición de aquí que aparece en el teorema 7 en la cuarta línea que dice que alfa D sobre beta P' por gamma menos 1 tiene que ser estrictamente mayor que 1 esta condición es justamente para que la constante B esté bien definida si no no va a existir si de hecho yo tuve que poner esto por una pequeña parte de esta integral porque para que esa parte exista tiene que cumplirse eso alfa D sobre beta P' sí pero yo me refiero al valor numérico de B es mayor que 2 por ejemplo es mayor que 1 menor que pi no sé ah ese valor numérico porque esas dos constantes determinan básicamente cómo se comporta la solución en la norma LP sí o sea realmente no lo he estimado el valor numérico del B no lo he estimado lo que lo que lo que sí sabemos por ejemplo es que si la si la solución global proviene de 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 la condición inicial no negativa y y lambda es negativo ¿no? entonces por ejemplo ahí este ahí ahí sí podríamos decir cuál es el signo de por lo menos el signo de B porque porque hay un teorema que mostramos que la solución global es positiva y lambda es eh era negativo y la condición inicial positiva entonces ahí sí podríamos decir A es positivo y B es negativo claro por lo menos por lo menos ese dato tenemos y proviene de del del teorema de solución global no negativa y para los otros casos no 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 he pensado en los otros casos más o menos de los signos sí me había percatado algo de los signos sí pero de así como estimarla y decir es menor que que pi es menor que algún número no 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 lo he hecho muy bien soraya gracias sí si nadie tiene más preguntas dudas gracias soraya por la charla eh ya ya ok gracias también a ustedes soraya sí me interesaría si me puede enviar tu presentación para cuando pueden nomás gracias no 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 no